Ingenuidad La pluma en el viento Flotaba según tu aliento Según tu respiración Daba mi vida por ti Y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba Era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera Todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú me hicieras tanto Porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara Y que te diera mi vida Y sin medida ingenuidad era que tú pensaras Que con falsas promesas me quedaría